Es que me da miedo hacer saltar porque me voy a catarro Es que me da miedo hacer saltar porque me voy a catarro Es que me da miedo hacer saltar porque me voy a catarro Porque hacia atrás lo voy Y tú nos hicieras un huevo de lejos Creo que me pierdo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No